Al igual que todos y cada uno de nosotros, Sofía, Fernanda y Regina Castro se quedaron con la boca abierta al enterarse que desde hace un par de meses su padre, el productor José Alberto El Güero Castro, mantiene un romance secreto con la guapa actriz Cecilia Galeano. Esta situación no tiene muy contentas a las hijas de la gaviota, parece que ellas ya tenían todo el plan para que El Güero Castro pudiese regresar con Angélica Rivera, con esta noticia sus planes se vinieron abajo. Con evidencia en mano, la revista TV Notas demostró que El Güero Castro sí tiene una relación sentimental con Cecilia Galeano, ambos coincidieron en la telenovela La Desalmada, donde la argentina tuvo una pequeña participación, pero en esta producción, ella y José Alberto El Güero Castro se conocieron mucho mejor. Fuentes cercanas se aseguran que esta noticia les cayó a las hijas de José Alberto y Angélica Rivera como un balde de agua helada. Supuestamente ellas no dan crédito que su padre ande muy entusiasmado con esta actriz argentina, habiendo tantas y tantas famosas que darían lo que fuera por aparecer de protagónico en una telenovela. Las hijas de José Alberto no dan crédito de cómo su padre se fue enamorando de Cecilia Galeano, una actriz que ni siquiera era la protagónica de su último proyecto, y que además dicen es una persona muy arrebatada e inestable en cuestiones del amor. Independientemente de lo difícil o no que sea Cecilia Galeano, vale la pena recordar que en todas las producciones en las que ella trabaja, parece que siempre sale mal con alguien. Por esta razón, Sofía, Regina y Fernanda no se hacen a la idea de que ahora Ceci sea su madrastra. Aunque El Güero Castro era un hombre soltero y sin compromiso, sus hijas no perdían la esperanza de que su padre en algún momento regresara con su madre, la también actriz Angélica Rivera. Pero pues ese deseo, al menos en un futuro inmediato, no será posible, ya que José Alberto y Cecilia Galeano ya tienen un par de meses juntos. Últimamente las hijas de Angélica Rivera estaban muy ilusionadas, porque se había mencionado últimamente que su padre estaba a nada de realizar la serie de la vida de Angélica Rivera. Debido a la relación laboral que iban a tener y todo el tiempo que iban a estar juntos, probablemente José Alberto y Angélica Rivera se volvían a enamorar. Aunque eso sí, después de que nos enteráramos que José Alberto y Cecilia andan muy acaramelados, estos planes no solamente se vinieron abajo, sino que ahora también existe la posibilidad de que la serie de Angélica Rivera no se lleve a cabo, pues tal vez a Ceci no le parezca que su novio realice la serie biográfica de su exesposa. Para nadie es novedad que Cecilia Galeano es una mujer con mucho, mucho carácter, por lo que las hijas del Güero Castro también se encuentran preocupadas, porque la actriz argentina puede dominar completamente a su papá, quien dicho sea de paso, como lo hemos visto en sus relaciones anteriores. Él no se ha caracterizado por llevar la batuta, sin embargo, quien quite, Chance y Cecilia Galeano sea la indicada. Este es tan solo el principio de una nueva historia de amor. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.